Bien, pues continuo con Skippy, el sobrino de Slam, también un chico muy buena onda y divertido, como su abuela. Voy a hacer Skippy entonces, y del tamaño de esta, tiene que ser machicada, como de esa altura. Siempre estamos muy alegres, en alguna afirmación, no se crean en el tanque, si nos logran atrapar, no ayudamos a cuate, si logramos escapar, somos animanía. Entonces bella y yaco, no, guaco es un comelón, cuando escuchas a chafón, en animanía. Y la pinta y la cerebro, demostrando su poder, junto a estos tres palomos, que es la fiaracae. Botones y manji, ahorita vas a ver, con escritores locos, no hay libertos que aprender. Somos animanía, nos pagan sin trabajar, estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos, Pinky y Cerebro. ¡Animanía es como es! Y con esto acabamos este pack de Animaniacs.